¿Has visto un camión monstruo alguna vez? ¡Son tan enormes! ¡Son gigantes! Escuchemos la canción del camión monstruo Camiones monstruos son grandes Camiones monstruos ruidosos Camiones monstruos saltan muy alto Haciendo ruidos monstruosos Camiones monstruos son grandes Camiones monstruos ruidosos Camiones monstruos saltan muy alto Haciendo ruidos monstruosos Camiones monstruos en el aire Camiones monstruos en el pando Escucha sus motores rugir tan fuerte Cubrirás tus oídos Camiones monstruos con grandes ruedas Aplastan los carros que pisan Camiones monstruos saltan tan alto Y quizás puedan saltar sobre la luna Camiones monstruos con grandes ruedas Aplastan los carros que pisan Camiones monstruos saltan tan alto Y quizás puedan saltar sobre la luna Camiones monstruos en el aire Camiones monstruos en el pando Escucha sus motores rugir tan fuerte Cubrirás tus oídos Oh, 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 oh Camiones monstruos en el aire Oh, 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 oh Camiones monstruos en el pando Escucha sus motores rugir tan fuerte Cubrirás tus oídos Amo los camiones monstruos Son tan grandes y ruidosos Escuchemos de nuevo la canción de los camiones monstruos Pero esta vez veremos reales camiones monstruos ¿Has visto un camión monstruo alguna vez? Son tan enormes Son gigantes Escuchemos la canción del camión monstruo Camiones monstruos son grandes Camiones monstruos ruidosos Camiones monstruos saltan muy alto Haciendo ruidos monstruos con ruidos monstruos Oh, 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 oh Camiones monstruos en el aire Oh, 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 oh Camiones monstruos en el pando Oh, 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 oh Escucha sus motores rugir tan fuerte Cubrirás tus oídos Camiones monstruos con grandes ruedas Aplastan los carros que pisan Camiones monstruos saltan tan alto Y quizás puedan saltar sobre la luna Camiones monstruos con grandes ruedas Aplastan los carros que pisan Camiones monstruos saltan tan alto Y quizás puedan saltar sobre la luna Oh, 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 oh Camiones monstruos en el aire Oh, 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 oh Camiones monstruos en el pando Escucha sus motores rugir tan fuerte Cubrirás tus oídos O, oh, 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 oh Escuchar sus motores rugir tan fuerte Cubrirás tus oídos ¡Wow, wow, wee, wow! Fue tan divertido juntar todo nuestro ritmo en la canción de los camiones monstruo Muchas gracias por escuchar la canción de los camiones monstruo conmigo ¿Alguna vez has fingido que manejas un camión monstruo? Me encanta hacerlo, te muestro cómo lo hago Primero cierro los ojos y me imagino en un verdadero estadio de camiones monstruo ¡Wow, sí! Entonces estando allí tomo el volante del camión monstruo muy fuerte Pues su motor es poderoso Y luego lo enciendo ¡Ya! ¡Y le doy al acelerador! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Amo manejar un camión monstruo! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Eso fue muy divertido! ¡Hey! Si quieres aprender sobre camiones monstruo ¡Haz clic aquí! Te enseño sobre camiones monstruos reales Incluso lo muestro por dentro Y vas a verme manejar un real camión monstruo Padres, abuelos, primos, tías, tíos, maestras, niñeras Quienquiera que seas Quiero invitarte a conectar conmigo en mis redes sociales Yo leo todos los comentarios, todos los mensajes Y una de las cosas que más me pidieron la hice Descargas digitales Ahora tu hijo puede ver mis videos Cuando quiera, cuando sea ¡En la vía! Sin red wifi o datos celulares Disponible en Blippi.com Bien, muchas gracias por verme Adiós Espera, espera Niños, no olviden comer sus vegetales Entra en Blippi.com Donde tengo a la venta una franela para niños de camiones monstruo